En el mundo de la TV, ya sea series, películas, etc., hay algo que llamamos rage, momentos de ira, o cabreos, o empingues, que es como le conocemos en Cuba. Entonces, en el cine cubano, que siempre ha estado muy ligado a la realidad, por lo general, narrando lo que sucede en las calles, tocando temas políticos, raciales, sobre la sexualidad, entre tantos más, nos ha dejado unos momentazos de estos, que es lo que les vengo a traer hoy. Les voy a enseñar, para mí, los 5 empingues más grandes del cine cubano de la historia. Espero les guste. Es una película del 2005, interpretada por actores que tienen el mismo nombre que sus personajes. Estos niños que hoy en día ya pasan de los 20, a mi parecer, hicieron lo que pocos han podido en el cine con tan corta edad. Unos segundos intensos, la típica discusión de dos niños cubanos, llena de inocencia, dentro de una comedia, pero con una temática tan delicada como real. Los que hayan vivido algo similar, sabrán a lo que me refiero. Otra cara más de nuestro vivir en Cuba. En primer lugar, porque yo soy más alta que todos ustedes, pero tienes menos edad. Y en segundo lugar, porque yo soy la reina de España. Tú lo que eres, una mandona que te quiere coger los huevos pa' ti sola, mar y macho. Y tú, enero que es salvo. El chulo de Fátima, Andrés, tiene una escena muy breve pero que no escatima en potencia y resume lo que es Cuba hoy. Para muchos, plasmando la frustración que sentimos mientras vivimos en la isla. Por un tipo que probablemente lo que más desea es irse al país, como muchos quisimos en su momento. Y no tiene desperdicio ninguno. Yo no puedo creer que sea maricón. Coño, me cago en la mierda. Así es que no sirve, chica. Si oye, te tuve que mandar porque no tengo un kilo, cojones. No tengo un kilo. Tengo a la policía atrás. Esto es una p***. Cago en la p***. ¿Y sabes por qué? Porque todo te lo gastas en las p*** de mierda esas y en marihuana, cojones. ¿Cómo cojones? No lo voy a hacer, chica. ¿No te acuerdas? Esto es una jaula. Esto es una jaula pa' la p***. Ya, Andrés, ya. Se pone en la p***. Cago en la p***. Ya, cojones, ya. Mírame, mírame. Otra grandísima actriz tiene un par de momentazos en esta película donde interpreta a un personaje con trastornos psiquiátricos fuertes, probablemente producto de ser tan revolucionario, demostrando al nivel más alto posible la estupidez de muchos que pensaron como ella. O peor, demostrando dónde te puede llevar la falta de raciocinio en la vida que es lo que se intenta demostrar. Es como la exageración de un comunista, como terminan muchos en Cuba. Locos, pobres, desatendidos por la propia revolución que los estafó desde que empezó en el 59. ¿Qué es lo que Lian dice? ¿Me oíste? Lo que Lian dice. Pika, porque los niños nacen para ser felices. ¡Ole! Yo soy una revolucionaria. ¡Se equivoquen! ¡Igda! Orquidia. ¡Igda! Orquidia, por favor. Por favor, que tú te has estado portando bien en esto, Orquidia. No quiero tomar medidas contigo. No quiero tomar medidas contigo. Ven conmigo para el cuarto. ¡Me toque, pinga, adorino, me toques! ¡Me toque! ¡Cállate, tos, Orquidia! ¡Igda! ¡Igda! ¡Orquidia! ¡Igda! 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 ¡Cobade! 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 El padre de Bernarditos, interpretado por uno de los actores más grandes de Cuba, en uno de sus ataques de comunismo. Una escena genialmente montada Donde te crees la alteración del personaje Una escena que muchos causan risa Por estar dentro de una comedia Ya que puede evocar ese vecino que tenemos en Cuba El típico viejito con su boina verde Con el que no puedes Hablar más de la revolución Porque se altera de forma inexplicable Bueno, fuera de contexto sería una tragedia Pero repito Es graciosa porque se burla De este tipo de personajes Que culpan de todo lo malo que les pase El imperialismo malvado Imagínate que llevas días Suponiendo que vas a recibir una herencia millonaria Y de repente te dicen que no Que es imposible, que no vas a recibir nada Porque estás en un barco americano Si el bloqueo de Estados Unidos Hacia Cuba ha provocado algún daño irreparable Es este ¡Ey! ¡Atirman acá! ¡Ey! ¡Atirman acá, coño! Yo propongo Que ante esta maniobra imperialista Respondamos con la misma dignidad Que siempre ha respondido este pueblo ¿Qué es lo que se creen? Que por cuatro kilos de mierda Nos vamos a rodir Bueno, si pensabas que estaba bien difícil superar el puesto anterior Aquí les dejo ahora sí El empingue más grande del cine cubano de todos los tiempos De una de las películas más importantes rodadas en nuestras calles De la que estoy seguro San Martín se siente super afortunado de haber protagonizado Esta escena hace tanta empatía Porque resume la vida de muchos En dos minutos Fuera va en una sola toma Prácticamente De hecho, según las palabras de Roberto Lo que vemos es más él mismo Que el propio título Porque decía lo que tanto tenía ganas de irritar A los cuatro vientos Él y media Cuba Una película que no puedes dejar de ver Que te cambia la vida Que marca un antes y un después en ti Con una banda sonora genial Es un perfecto retrato de La Habana actual Aún después de 15 años Estamos en España, maricón ¡En España! Ahí le damos una patada y nos buscábamos la vida Pero tú eres como mierda Esa gente te denuncia por el cumplimiento de contrato Y íbamos presos Eran tres años esclavos de los jayos ¡Mierda eso! ¿Y aquí? ¿Aquí de quién coño somos esclavos? De nadie ¿De nadie? ¿De nosotros mismos? ¡Ah, vete mal a la pinga! ¡Ruís, no me vengas con discurso! Que estoy hasta aquí de discurso Chito, ya buscaremos la forma seria de inventar algo Yo me quiero ir de este país, cingado Tengo 28 años y nunca he salido de esta puta isla Tranquilo, bro Tranquilo, pinga Llevamos un mes, un mes Chupándole el culo a los gallegos de pinga eso Y ahora que lo teníamos to' logrado Vienes tú y la caga, cojones ¡Compadre, pues vete tú! Si tanto quieres ir contra el de pinga ese ¡Cállese atrás! ¡Y vete pa'l carajo, viejo! ¡Para'l carajo te vas a ir tú, negro maricón! ¡Para'l carajo te vas a ir tú! Yo no me quiero ir solo, negro cingado ¡No me quiero ir solo, cojones! ¡Cojones! ¡Venga, venga! Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final Y si no quieres que se aparezca un tito a caer la patada a tu carro Suscríbete y déjame un like Los quiero mucho Bye, bye ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete y déjame un like!